Hay informes acerca de música de ópera en el distrito Kingston, señor. La tarjeta de visita del asesino puede que sea justo lo que necesitamos. Bien, señor. Conexión establecida. Como esperábamos, han enviado una escuadrilla de drones para detenerlo. Batman está en el cauto. El objetivo Alpha ha alcanzado a un Diamondback. ¡Hay daños! ¡Impacto sobre un Radler! Confirmados varios impactos. Cambio. Radler desconectado. Radler tocado. Sigue operativo. Radler desconectado. Radler caído. Señor, registro fallos del sistema en múltiples drones. Utiliza un BEEB, sargento. Reinicia el sistema ya. ¡Impacto en el objetivo! La carga explosiva está al descoberto. Puede iniciar una explosión temporal con el cable estante. Excelente. Bomba desactivada. ¿De verdad quieres que crucen el fuego? Hay informes acerca de música de Ópeda en el distrito Kingston, señor. La tarjeta de visita del asesino. Puede que sea justo lo que necesitamos. El tal Nightwing está en la ciudad. ¡No se puede seguir por aquí! ¡Da la vuelta! ¡No se puede seguir por aquí! ¡Da la vuelta! ¡No se puede seguir por aquí! ¡No se puede seguir por aquí! ¡Enviamos respuestas! ¡Aguanta! Hay informes acerca de música de Ópeda en el distrito Kingston, señor. La tarjeta de visita del asesino. Puede que sea justo lo que necesitamos. ¡Suscríbete! 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 ¿A quién lo iba a decir? ¡El temible Batman asustado de su propio reflejo! Alfred, añade una tercera víctima a la vista. Es espantoso, señor. Comienza a recordarme a una serie de asesinatos que se produjeron al comienzo de su carrera. Fue en Halloween, si no recuerdo mal, y resultó ser un caso bastante largo. Voy a tratar de identificar el cuerpo. Una irregularidad en los pechos de la víctima. Parece una marca de nacimiento muy peculiar. ¿Holy de la víctima? Hay una bala alojada profundamente en el bíceps superior. Ese tipo de munición se utiliza sobre todo en un rifle de caza que no se fabrica desde hace más de una década. Al pie izquierdo le faltan bastantes dos. La zona de la amputación indica la eliminación de tejido no funcional para tratar la congelación. Alfred, la víctima es un tal Robert Kincaid. Era un microbiólogo que trabajaba para Industrias Stack. Se pensaba que el tiroteo estaba relacionado con lo que Kincaid sabía de ciertas investigaciones controvertidas, pero no está verificado. Obtuvo un puesto de profesor en Atlanta donde se informó de su desaparición. Tenemos tres víctimas, todas ellas secuestradas en lugares distintos del país. Sigue buscando una conexión, Alfred. Claro, señor. Los escritos junto a los cuerpos sugieren que el asesino tiene un objetivo mayor, como si no fuesen buenos para lo que planea. ¿Cree que habrá más víctimas? Sí, y no tengo ni idea de lo que piensa hacer con ellas. La munición de Batman no podrán irrallarles la pintura. Está bien jodido. Siento lo de Bárbara, Bruce. ¡Es terrible! Pero mira, he hablado con la agencia de empleo y seguro que mandan a otra pronto. ¿Sabes lo que me gusta de los bomberos? ¡Que corren hacia el peligro! Si Adarrael está listo, me habrá dejado en un tejado un símbolo del murciélago en llamas. Batman, tienes que buscar. Es hora de que estire tus piernas. ¿Has visto el coche de Batman? ¡Pedazo de tanque! ¿De dónde saca esas cosas? Está claro que con fondos públicos. ¿En serio? Me juego lo que quieras, chaval. Piensa en ello. Gotham City es un puto cuero lleno de criminales, ¿no? La policía está desbordada porque se tiene que preocupar del papelero o las demás andas a conocer. Tío, vaya emplazamiento están construyendo. Para esto sí que hay dinero. Pero es una chapuza eso de construir todo lo nuevo justo encima de lo viejo. No sabía que teníamos a un experto en arquitectura en el pelotón. ¡Hey, rico! Espero que no te hayas olvidado de mí, Batman. ¡Hacerlo mejor! ¡No! ¡No! ¡Es hora de morir! ¡No! ¡Toma! Voy a hacerte morder el polvo. ¡Cógelo! Has demostrado una gran... Volveré cuando estés listo para el siguiente reto. Por muy dura que sea la prueba, saldré victorioso. Otra exhibición remarcable, señor. Es obvio que ha estado estudiando sus técnicas durante su estancia en Arkham City. Las pruebas iniciales indican que su estilo de combate es idéntico al suyo. Hace falta más que eso para defender la ciudad. Cierto. Recogeré los datos de este encuentro y los compilaré con el primero. Si necesita algo más, dígamelo. El Batmóvil no puede usar el piloto automático en esta zona. Es que no entiende lo que es la vida mercenaria. ¡Exacto! Pongo comida en la mesa. Le regalo joyas con diamantes. He lavado todo el dinero a través de su empresa. ¡Y yo no tenía que hacer nada! ¡Va y me deja! Te entiendo. Mi pareja es abogada de derechos humanos. Cree que estoy de viaje de fiebol cerdos. ¡Está aquí! 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 Oh, que un posible avistamiento de un segundo Batman. ¿Pero cuántos hay? ¡Venga, chavales! ¡Vamos! ¡Nos borraré su pulso tras descontar la parte de Harvey! ¡Bueno, sus dos partes! El ruido de la alarma cubrirá mis ataques. No hace falta ser sutil. ¡Hazan! La alarma del banco de Gotham, sucursal de Drescher. Los hombres de dos caras están probando suerte, señor. ¡Aaah! Muy bien. Cada vez que el murciélago atrape a uno, lanzaré la moneda. ¿Cara? Os pudrís en la cárcel y pago una indemnización a vuestras familias. ¡Cruz! Los castigo a ellos en vez de a vosotros. ¡No puede pararnos! ¡Seguid así! ¡No bajéis el ritmo y no dejéis que os atrapen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Seguid así! ¡Seguid así! ¡Seguid así! ¡Nuestras condolencias a tu mujer! ¡Otra vez, Cruz! ¡Vamos! ¡Sea! ¡No os vayas por Chico! ¡Nos irá bien! ¡Centraos en el botín! ¡Es Batman! ¡Está por aquí! ¡Lo han perdido! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Abrir bien los ojos! ¡Que anda cerca! ¡No se te ocurra acercarte o te mato! ¿Otra vez, Cruz? ¡Jajaja! ¡Hoy tengo la negra! ¡Menuda pasada! ¡Lo he venido! ¡Creo que ha ido por aquí! ¡Qué continuo te pasa! ¡Tatman está aquí! ¡No puedo ir! ¡Usa las rejillas! ¡Cara! ¡La suerte me sonríe un poco! ¡Cruz! ¡No puedes discutir con la moneda! ¡Ve! ¡La vida había visto tanta pasta! ¡No puedo ir! ¡Caballeros! ¡Toca ganarse el pa! ¿Queréis llevaros una paga extra? ¡Pues lo tenéis fácil! ¡Matad a Batman! Ha quitado la alarma. Debo ser silencioso. Hago una indemnización a vuestras familias. ¡Grooz! Los castigo a ellos en vez de a vosotros. Decidme algo, chicos. ¿Estáis bien? Sí, todo va de maravilla. ¿A ti qué te parece? ¿Crees que esto es gracioso? Está por aquí acechándonos. ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Este tío está muerto? ¿Dónde estás? ¡Qui! ¿Está muerto? Cuando despierte, deseará estarlo. Es él, ¿no? El murciélago. ¿Quién si no? No bajes la guardia ni un puto segundo. No podemos ayudarle. Está fuera de combate. ¡Estad atentos! Ahora no puedo hacer eso. ¡A este le ha salido Cruz! ¡Nuestras condolencias se producen! ¡Otra vez, Cruz! ¡O sea, dos balas por chico! ¡Otra vez, Cruz! ¡Otra vez, Cruz! ¡Otra vez, Cruz! ¿Estáis todos bien? Nada por aquí. ¡Eh! ¿Estáis todos bien? No me fastidies Aquí había como una docena de nosotros Como no nos mantengamos juntos Vamos a terminar igual ¿Qué te ha pasado? ¡Eh! ¿Todo bien? ¿Por qué no... ¡Necesito ayuda! ¡Se está escapando! ¿Alguien ha ido a donde ha ido? ¡No, no, no! Batman... Sabía que no lo dejarías correr ¿Recuerdas cuando tenía príncipes? ¿Y cuando le dije a Gordon que deberíamos arrestarte? ¿Y que no deberíamos trabajar con justicieros? Me prometiste que erradicaríamos el crimen de Gotham en un año ¿Acaso formaba yo parte del plan? ¿O era solo un señuelo? El lindo abogado del pueblo que tenía que contener su odio mientras tú dabas rienda suelta al tuyo Es tu última oportunidad Fuera de mi camino ¿O acabo contigo? Cash, Drescher asegurado Envía un coche a por la gente de Dent Voy La siguiente prueba de Riddler es en Bristol Va perdiendo a Alfred y eso lo hace peligroso Yo diría que el verdadero desafío consiste en soportar sus pomposas afirmaciones de ego No sé dónde ha conseguido el pingüino estas armas Pero seguro que el caballero de Arkham no le paga como se merece Vamos, detective Bajo el EDI en tu memoria sigue esperándote una prueba a medida de tu limitable intelecto Te obligues a demostrar que Tú tienes siete vidas en una Siempre superstición Los preliminares han terminado, caballero oscuro Espero que lo comprendas De haberlo querido yo así Habrías fracasado antes incluso de empezar a entender el primer escollo Pero no, no, no No, quería que apreciases mi brillante de su totalidad ¿Comprendes? Que sintiases mi superioridad Pero ahora se acabó No vuelvo a ir a ponerte las cosas fáciles Otra carrera, detective Pero, por favor No te dejes aplastar por sus particularidades Bueno, empezamos No, caballero oscuro No estás perdiendo Contacto con la realidad que observabas Solo has entrado en un nuevo mundo diseñado por mí Por mí Yo controlo esto Este techo Soporta una presión de 300 musulciélagos detectives Yo mismo inventé esa medida Intenta esquivar ese techo, caballero oscuro Construí este techo en las alcantarillas Te doy la ventaja del equipo local No, muchacho incompetente ¿Dónde apareciste a conducir? ¡Bravo, caballero oscuro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Con cuidado, Batman No te has molestado En pintar ese cacharro En el tono perfecto de negro Para llenarlo de arrancados Esto es un golpe ¡Un tanque! ¡De igual! Pronto será chatarra ¿Te has fijado, Batman? Los muros de lo inevitable se cierran sobre ti ¡Vañas toneladas de metal se derrumban sobre ti, caballero oscuro! ¡Igual quieres evitarlas! ¿Pero acaso sabes lo que es una trazada? ¡No! 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 Voy a meterle 500 muros ¡Llévanos de presión! ¿Sabes? Creo que las ruedas de ese cacharro Podrían ser tan gruesas como tu cráneo ¡Cráneo! ¿Sientes claustrofobia, detectivo? ¡Prepárate para la vuelta final! El final adecuado para ti, detectivo Una mancha en el suelo Acabrás machajado ¡Ablastado! ¡Destrozado! En un segundo ¡Tiempo! ¡Mil murciélvados de presión! ¡No! ¡Bagman! ¡No puedes atravesar objetos sólidos! ¡Es cosa de física básica! ¡Basta! ¡Otra vuelta habría acabado contigo, caballero oscuro! ¡Y no puedo permitir que la diversión se acabe tan pronto! ¡La siguiente llave aguarta! ¡Bagman! ¡No puedes atravesar objetos sólidos! ¡Es cosa de física básica! ¡Genial! ¡Qué divertido! ¡Ya estamos! ¡Enhorabuena Catwoman! ¡Has demostrado ser capaz de seguir unas sencillas pautas! ¡Enhorabuena Catwoman! He de decir, caballero oscuro, que tus torpes intentos han superado mis muy modestas expectativas. Estoy impresionado. Así debieron de sentirse los primeros naturalistas que vieron usar una herramienta a un chimpancé. ¿Sabías que los chimpancés más inteligentes pueden obedecer instrucciones sencillas? ¿Es cierto? Intentémoslo, ¿vale? Ve al Casino Gotham para tu siguiente prueba y te daré un plátano. ¡Plátano! Tenemos que dejar entrar ante los atendidos. ¡¿Quién es el robot, tío?! ¡Un perímetro roto de Batman! ¡Bien, muchachos! ¡Hora de la fiesta! ¡El espantapájaros no tendrá Gotham a la que gasear cuando hayamos acabado! ¡No funciona el cañón! ¡Será una avería, pero estad muy atentos! ¡Más espero que no hayan hecho! ¡No! ¡No estáher! ¡No estáher! ¡No está– ¡No estáh their asistoria! ¡No! 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 ¡No estábreen asistorias! ¡A libertad de los ritmos! ¡No puedes hacerme daño! ¡Vamos a suplicarnos que te matemos! ¡Detenerlo! ¡Matadlo ya! ¡¿Pero qué?! ¡No lo matamos cuando yo diga! ¡No lo matamos! ¡No! ¡No te mordes esto! ¡Vas a morder el polvo! ¡Predecibles! ¡No! 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 ¡No son! ¡No! 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 ¡No cuentas pendientes con ese payaso! ¡Lo voy a devolver a Bruce! ¡De inventanza numérica! ¡Usadla! ¡No! 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 Gracias por ver el video.